La selva de Venezuela Al otro lado del mundo, en las selvas de Venezuela, estas mujeres maquiritare están recogiendo el fruto del árbol llamado onoto. De su interior extraerán las semillas con las cuales se elabora un tinte rojo que es muy importante para ellos. Van a pintarse para cazar. Los maquiritare han sorprendido siempre a los antropólogos por su vasta cultura basada en un universo simbólico. Todo lo ritualizan y en especial su relación con los animales y las plantas. Antes de partir para matar un animal, deben ponerse en contacto a través de su chamán con los espíritus de estos para llegar a un pacto mutuo. A través de las pinturas rituales, los cazadores suponen que atraerán a algunos animales y ahuyentarán a otros. En su universo mítico, la caza es un tipo de seducción en la cual los hombres se emparejan con hembras animales de mutuo acuerdo. En estos casos, como en otros, el chamán es un híbrido espiritual entre los animales y ellos y establece los puentes necesarios para la unión. La tradición cultural de los pueblos amerindios de la cuenca del Amazonas se basa fundamentalmente en pinturas efectuadas en el propio cuerpo de los integrantes de la tribu. Los espíritus animales admiten la predación de sus gentes solo a cambio de que se establezca una relación de afinidad. L 자연erascreen La fotografía Hasta ahora hemos visto cómo el lenguaje de los colores transmite mensajes y ayuda en diferentes situaciones en las que es necesario comunicarse. Pero toda comunicación tiene un riesgo, la mentira. En ocasiones, parecer lo que no se es, puede salvarte la vida. Así les ocurrió hace tiempo a los Asaro, una tribu de Papúa. Como siempre hacen los papúes, rememoran aquella historia reproduciéndola cada año para que la tradición oral no se pierda. Según la leyenda, la aldea de los Asaro estaba siendo atacada reiteradamente por los terribles guerreros de un clan vecino. Cuando esperaban el ataque definitivo, un anciano tuvo un sueño en el que vio a unos seres grises espeluznantes. Entonces se les ocurrió la idea de disfrazarse con barro y cubrir sus cabezas con máscaras de aspecto diabólico. De este modo, se acercaron a la aldea enemiga y les hicieron huir para siempre. Sucesos similares se conocen muchos en la historia humana y el factor determinante del desenlace es siempre el mismo, el terror que infunde lo desconocido. Lo cierto es que tener o fingir una apariencia feroz es un elemento disuasorio contra muchos enemigos y a menudo evita el tener que luchar para demostrar la propia fuerza. Estas técnicas no deben ser menospreciadas, pues han sido y siguen siendo utilizadas por ejércitos y policías de todo el mundo. Algunos animales no solo parecen peligrosos, sino que lo son realmente. Hay que tener mucha hambre para tratar de matar a un facóquero macho. Sin embargo, otros utilizan técnicas similares a las de los asaro. Este es uno de ellos. Se trata de un clamidosaurio de King, un lagarto australiano más bien inofensivo y vulnerable, pero cuando se siente amenazado, actúa pareciendo temible. Y el truco suele funcionar. Si los colores les sirven a muchos animales para reafirmar su pertenencia a un grupo, para aparearse, para cazar, esconderse o defenderse, el ser humano los ha vinculado siempre además al contacto religioso con el más allá. Las máscaras rituales de Costa de Marfil no son elementos decorativos ni folclóricos. Se trata de auténticas puertas abiertas hacia el mundo de los espíritus y solo pueden utilizarlas los miembros iniciados de las sociedades secretas de cada clan. Recientemente, los científicos han descubierto las influencias psicológicas del color en las personas. Se sabe, por ejemplo, que el rojo acelera el ritmo cardíaco y causa descargas de adrenalina. La publicidad utiliza estos significados ocultos de los colores para provocar sensaciones al consumidor. Después de todo, las viejas máscaras africanas tenían razón. Ellas supieron valerse del poder de los colores desde hace siglos. Para el pez ciego cubano, nada de esto tiene sentido. Sus ojos muertos ya no escuchan la voz de los colores. ¡Gracias!